Bueno, pues buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos invitado de lujo. La verdad, para mí es un placer tener a Daniel Marcos con nosotros. Dice que como muchos de ustedes saben, pues yo tengo varios años manejando una compañía bastante enorme. Pero lo que nos presenta Daniel Marcos, yo tuve la oportunidad de estar en varias de sus conferencias, es un modelo que te hace la vida más fácil y te hace la manera de acelerar tu compañía, que muchas veces hasta las grandes no tienen idea. Entonces, pues dejo a Daniel Marcos para que se presente, porque no voy a hacerle, la verdad, a lo mejor me quedo corto con lo que él nos pueda contar de su trayectoria. Y ya después entramos un poquito a tema. Así que, Daniel Marcos, bienvenidos a tu casa. Gracias por acompañarnos, la verdad, te lo agradezco de corazón. Creo que podemos ser de mucha ayuda para mucha gente con dos o tres consejos o implementar tu metodología. Encantado, Mario. Gracias por la invitación. Oye, primero que nada, qué envidia. Estás en Costa Rica, en la playa. Yo estoy en Toronto con nieve. Hoy nos levantamos, estaba todo el piso con nieve. Y entonces ahorita me voy a ir caminando a llevar a mi hijo a la escuela en la nieve y en el frío. Entonces, primero que nada, qué envidia. Esto de los masterminds se me hace a los mejores inventos del hombre. Te felicito por estar disfrutando la vida así y siguiendo a aprender y crecer. Bueno, empezando un poco con historia, todo empezó de chico. Yo tenía un acuario y vendía camisetas y hice todo tipo de cosas de chico. Y luego en prepa hice un negocio autolavado. ¿No te acuerdas? Cuando empezó el... Hoy no circula. La gente estaba enojada que un día a la semana su coche no circulaba. Y compramos una camioneta, le pusimos agua, una planta de electricidad, todo. Y íbamos a tu casa el día que tu coche estaba... No circula. Y te lo dejamos perfecto. Nos llevamos como cuatro o cinco horas por coche. Y la verdad, aprendí mucho. Pero lo más que aprendí es que yo era un emprendedor muy poco disciplinado. Y luego entré a trabajar. Trabajé en Vector, en la Casa de Bolsa, tres años durante carrera. Y la verdad, me sirvió muchísimo. Yo soy la persona más pro emprendedurismo. Pero creo que es bien importante trabajar unos años para alguien. Para entender disciplina de trabajo. Yo no entendía disciplina de trabajo hasta que era Vector. Y la verdad, aparte de aprender disciplina de trabajo y tener jefe y demás. Aprendí el mercado accionario. Que fue, pero espectacular. Me dio una visión de cómo se mueven las empresas muy grandes del mundo. Las acciones y demás. Y entonces salgo de la carrera. Mi último día de la carrera. Renuncio a mi trabajo en Vector. Porque yo había conseguido una chamba en Hong Kong. Y me fui a trabajar al Consulado de México en Hong Kong. Cuando Hong Kong pasa de ser parte de Inglaterra a China. Y yo era el mexicano encargado de la delegación. De hecho, cuando Chris Patton, que era el mayor inglés. Se sube al barco de la reina para regresar a Inglaterra. Era una cosa muy simbólica. Yo estaba ahí despidiéndome. No de él. De sus hijas. Guapísima de las hijas que tenía. Y Chris Patton. Ya estamos todos los hombres soltestos despidiéndonos de las niñas. Entonces, bueno. Me tocó un momento muy padre de la época del mundo. Porque la verdad fue lo que pasó en Hong Kong con Inglaterra y China. Es espectacular. Y luego, en ese momento, leo todas las revistas de los millonarios estos de Internet. Y digo, yo quiero eso. Me regreso a México. Armar una empresa de Internet. Muy chavo, en mis 24, 25 años. Y empecé una empresa en México que se llamaba Finanzas Web. Empezamos cuatro amigos. Tres amigos de carrera y yo. Uno en tecnología. Uno en finanza. Uno en marketing y yo. Y pues, como todos empezamos después de la carrera a hacer nuestros pininos. Y pues, cuando tenías un apellido .com, en ese momento, hay muchos jóvenes que están escuchando esto. Pero no entienden que en ese momento, si tu empresa tenía .com, la gente decía, va a cambiar el mundo. Y te aventaban dinero. Pero era. O sea, decías, quiero inversionistas. Y te aventaban dinero. Era una locura. Entonces, levantamos un capital. Luego nos fusionamos con una empresa argentina que se llama Patagon.com. Wenceslao Casares, brillante emprendedor. Y Wenceslao, dice, Daniel, ya fui a JP Morgan a buscar inversión. Y JP Morgan me dijo, encantado invertimos y le metemos fuerte. Pero tienes que ser líder de Latinoamérica. Y en ese momento, Patagon estaba en Chile, en Venezuela y en Argentina. Y no puedes decir que eres un líder latinoamericano si utilizas México-Brasil. México-Brasil siguen siendo los motores de Latinoamérica y los tumos de Latinoamérica. Y entonces, Wences dice, necesito tener Latinoamérica completo en la siguiente semana. Dice, ¿quién es el más grande en México? Nosotros éramos los más grandes en México. Y luego dice, ¿quién es el más grande en Brasil? Y hace una fusión y nos adquiere a mi empresa Finanzas Web y otra empresa en Brasil. A la siguiente semana de la fusión, nos vamos los tres emprendedores a Nueva York. Y decimos, ahí está, Argentina, Chile, Venezuela, México, Brasil. Danos lana. Y levantamos 3 millones de dólares. En ese momento era una locura. Levantamos 53 millones de dólares. Levantamos, nos fuimos a Miami a abrir oficina corporativa. Contratamos directo. Y seis meses después, se la vendimos el Santander por 753 millones de dólares. Fue una locura. Ahí cometimos un grave error. Todos los empleados. Los empleados nos quedamos con Santander. Dijimos, no nos pagues. Entonces, déjanos en acciones. Porque, oye, ya con Santander dijimos, esto va a morir. Y nadie sacó ni un peso. Nadie sacó un peso. Y luego la empresa quebró. Entonces, perdimos todo lo que le había... O sea, en papel todos éramos millonarios. Pero después sí sucedió. De hecho, en ese momento, los empleados teníamos el 24% de la empresa. Entonces, pues éramos puros chavitos de 25 años, de 26 años. Y ya decíamos, no, hombre, ya. Jubilados. Casi da millón de dólares por persona. Al año siguiente, no valía nada. Cero. ¿Y se cae con la burbuja del dot-com, Daniel? Primero, primero, se cae la burbuja del dot-com. Y nosotros traíamos 40 millones de dólares en cash. Dijimos, no pasa nada. Se van a morir todos los competidores. Y nos lo vamos a sacar bien. Y efectivamente, la empezamos a sacar bastante bien. Y luego Santander invirtió como 200 millones de dólares más en la empresa. Y la seguimos creciendo. Y luego, dos años después. O sea, esto fue 2002. Ya había pasado la burbuja hace dos años. Empezamos a cometer muchos errores ejecutivos. Muchos errores de operación. Nos habíamos gastado 24 millones de dólares en un software. Nos tardamos dos años en hacerlo. Y cuando lo quisimos prender, no prendió. Oye, ya, préndelo. No prende. Oye, cámbiale. Tres meses. Nunca aprendió. Sí. Y nos habíamos gastado toda la nada en eso. Y en ese momento Santander dice, ya no. Cierren todo y se pierde todo. Y pues, tenemos acciones. Las acciones se hacen cero. Entonces, la verdad, doloroso ese momento. Pero como aprendizaje fue espectacular. Fenómeno. O sea, el haber estado a los 25, 26 años. De hecho, yo salí de Santander dos años después. A los 28, 29. No había yo ni cumplido 30. Cuando salí. Y entonces, pues, a los 30 años o antes de los 30, me tocó ver un escalamiento de una empresa real. O sea, todos los errores que cometimos de contratación. Ya te imaginas. Sí, sí. Cuántas millones de dólares y dos, doscientos en efectivo. La cantidad de tonterías que haces. Y al final, parte del éxito de la vida es cometer muchos errores y aprender de muchos de ellos. Porque los vas a cometer y seguro todos vamos a fracasar. Y muchas veces grande. Cien por ciento. Entonces, la verdad, ahí fue un aprendizaje muy padre. Y, pues, quieras o no, salimos no mal. Salimos con un buen salario, pero económicamente no muy bien. Y, ¿sabes qué? Me tengo que tomar un ratito de espacio. Porque, la verdad, salí muy cansado. Estaba, mi mujer me decía, me decía, ¿qué me estás engañando o qué? Y digo, mi amor, estoy en la oficina. Son las cuatro de la mañana. Ven a la oficina. Me acuerdo, mínimo un día a la semana, dos de la semana. Me quedé en la oficina hasta las cinco, seis de la mañana. Trabajando. Me iba a la casa, me bañé y me regresaba. O sea, estuvo pesadísimo. Pero, bueno, fue un momento muy bueno de aprendizaje. Y luego me tomé un año sabático. Me fui a viajar por el mundo. Y luego caí en una maestría. Interesantemente, yo había estudiado de todos estos, digo, más bien, había contratado muchos MBAs. Y traían estos jargon y estas palabritas. Y yo decía, ¡ay, ya saben mucho! Yo no sé nada. Y, la verdad, siendo un emprendedor que me ha ido más o menos mal en la carrera, la prepa. Y, de repente, conocí a MBAs de Harvard. Yo decía, ¡guau, estoy bien tonto! Tengo que saber eso. Y yo era una maestría. La verdad, muy divertido el aprendizaje y la experiencia, pero no aprendí mucho. Y luego me voy a hacer un banco hipotecario que me voy a darle hipotecas hispanos indocumentados. En el 2004 me fui a Austin. En el 2005, un amigo de San Diego sacó una línea de crédito de Goldman Sachs de 500 millones de dólares para dar hipotecas a indocumentados mexicanos. Nada más. Entonces, empezamos a dar hipotecas a lo loco. Entonces, vamos a contratar personal, 100 gentes, 3 oficinas. ¿Ya te imaginas el crecimiento otra vez? Replicando la primera vez. ¿No fue dotcom ahora en Real Estate? Ahora fue Real Estate. Y me hablan y me dicen, ¡ni una más! ¿Cómo que ni una más? No, no. Tratamos de vender el paquete en el mercado. El software ya se cayó. Ni una más. Le digo, oye, tengo 120 empleados, oficinas. Ni una más. Corre todos. Y el día siguiente, corría 120 gentes. Es una de las experiencias más difíciles, ¿verdad? Correr, despedir gente es, desde el punto de vista de emprendedores, complicado. Ahí perdí otra vez todo mi capital. Me quedé con unas deudas muy grandes, casi un millón de dólares de deuda. Ah, porque el día que cierro, las dos inversiones, le digo, oigan, cerramos, nos quedamos sin lana. Cierra esto. En deudas, entre lices y tal, hay un millón de dólares. Y se me quedan viendo y me dicen, yo metí mi lana, ya la perdí, ni pedo. Pero la deuda es tuya, güey. Y entonces tomé la deuda completa de la compañía, casi un millón de dólares. Wow. Y ya te imaginas, la depresión, pláticas de divorcio de mi mujer. Entonces, bueno, otro aprendizaje muy duro. Y ahí aprendí de Estados Unidos, que ese es otro tema, y no tenemos tiempo ahorita de hablar mucho de eso, pero operar en Estados Unidos es completamente diferente a operar en Latinoamérica. Es un mundo diferente. En Latinoamérica, tienes acceso a capital, contactos y tal, las sacas. En Estados Unidos, todos tienen acceso a capital, todos tienen acceso a contactos, todos. Entonces, es muy diferente la operación. Por eso me dio una entrada. Operativamente, operatrámites y todo eso, Daniel, ¿a eso te refieres? Sabes que no, mira, todos es by the book. En Estados Unidos. Pero la competencia es real y fuertísima. O sea, en México y Latinoamérica, realmente hay tan pocas empresas que no hay tanta competencia. O sea, mientras puedas tener un producto o un servicio decente en el mercado y con tus contactos y relaciones, la sacas. Es la realidad. En Estados Unidos, no. En Estados Unidos, tienes que tener una empresa que opere con los estándares altísimos y tenga una ejecución muy buena. Y eso no lo ves en Latinoamérica. O sea, hay muchas empresas en Latinoamérica que operan muy bien. No, no, no me, no me. No, 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 me queda claro. Pero si no operas a ese nivel, en Estados Unidos estás muerto, muerto. Y ahí aprendí mucho de Estados Unidos. Y de hecho, juré no volver a hacer empresa en Estados Unidos sin un socio americano bien conectado. Porque dije, yo no tengo ese capital social que tengo en México. En Estados Unidos necesito alguien que lo tenga. Y hoy viene mi alianza con Bruno después de eso. Pero bueno, ese fue un gran aprendizaje. Ahorita estoy coachando una empresa de India que le metieron como 20 millones de dólares a una empresa acá en Estados Unidos. Y los han perdido todos. Entonces me habló el dueño, que es un, estoy coachándolo en su negocio allá. Y me dijo, oye, a ver, explícame que estoy haciendo mal. Digo, tú estás usando tu mentalidad y forma de hacer negocio en India. Que tú dices, oye, en India le meto 20 millones de dólares. Lo que sea el de vivir bien. ¿Quién puede poner 20 millones de dólares en un negocio en India? Pero cuando trae Estados Unidos, 20 millones de dólares no es nada. No es nada. No es nada. Sí, estoy de acuerdo. Entonces cambia mucho el mercado. Entonces, bueno, este, gran, gran aprendizaje. En ese momento, interesantemente, recibo una llamada de Vern Harnisch, que es mi socio hoy. Que Vern era mi mentor. Vern es el autor del libro Scaling Up. Este libro. Mucha gente lo conoce. Es un gran libro. ¿Verdad? Espera un tantito. ¿Estás Scaling Up? Sí. Yo lo había implementado muchas veces de emprendedor. Y Vern me habló y me dijo, oye, he tratado de hacer consultoría y esto en Latinoamérica. Nunca he jalado. Tú lo entiendes bien. Ármalo, ¿no? Dije, Vern, no puedo. Me tengo que regresar a México. Agarrar chamba. Había perdido todo mi capital, todo mi dinero. Y necesitaba ingresos para pagar la escuela de mi hija. No, no tengo otra opción. Mi hija, está bien. Regresa a México, agárrate chamba. Y luego me dice, ¿y cómo vas a pagar la deuda que tienes? Y me quedó callado. No tengo ni idea. Dije, la verdad, no lo he pensado. Estoy tan preocupado por pagar la escuela de mi hija que no he pensado en la deuda. Y me dice, pues ponte a dar consultoría el fin de semana y con lo que saques de la consultoría empieza a pagar la deuda. Está bien. Le dije, va. Le puse a dar consultoría los fines de semana a emprendedores y ya es historia. Llevamos 13 años de consultor o asesor de emprendedores. Y hemos operado en toda Latinoamérica, Estados Unidos, Europa. Tengo clientes en Dubái, clientes en India, en Bangladesh, en Sri Lanka, en Vancouver, en todas partes. En Toronto. Entonces, bueno, ha sido una historia muy padre. Y en México pensamos que no se puede y nos aventamos a cosas muy chiquitas. Y cuando te das cuenta, estamos muy bien preparados. Tenemos para sacarla en todas partes. Pero bueno, es la historia. Hoy me dedico a ser coach de negocios. Y en el proceso, abré una empresa de internet otra vez. Regresar a mis ciclos, a mis núcleos. Y abré una empresa de educación que se llama El Growth Institute, que es de la que estábamos platicando tú y yo antes de la entrevista. Donde ayudamos a emprendedores a poder escalar sus negocios y reducir el drama. Yo sé que ser emprendedor te genera muchos dramas en tu vida, en tu familia y demás. Entonces, mi objetivo es darle libertad a los emprendedores, ayudándolos a escalar su empresa. Todos queremos crecer más y ganar más y dar más impacto y tal. Pero también queremos reducir el drama. Podemos vivir una vida más. Así como estás tú en la playa, eso es lo que todos queremos. Oye, pero primero, antes que nada, importante para la audiencia, tu historia, ¿no? Porque tu historia es una historia que dices, ven, me caí dos, o sea, me caí una vez y me caí una y me fue muy mal, pero me volví a levantar, ¿no? Y muchas veces, mucha gente ahorita en la pandemia está pasando eso que se me acabó el mundo, ¿no? O sea, y no es así. O sea, tú eres un claro ejemplo que no solo puedes aprender tus errores, sino superar todo lo que hiciste previamente, ¿no? Así que felicidades. En México, el fracaso no se platica mucho porque se ve muy mal. En Latinoamérica en general. En Estados Unidos, no. Y de hecho, cuando empiezo a hacer Patagon y tal, me voy a un programa en MIT que se llama Burning of Giants, Nacimiento de Gigantes. Aceptan a 70 emprendedores de todo el mundo. Es un proceso que aplica más de mil. Aceptan a 70. Y es un programa de tres años que te ayudan a escalar tu negocio. Y llegas el primer día, tomas clases y tal, a las 6 de la tarde. Los de Estados Unidos cenan a las 6 de la tarde, te mandan a cenar. Y te dicen, no puedes tomar porque en la noche regresas a clases. Entonces, pues, no podías ni cerveza, ¿no? Por decencia, el profesor regresando. Entonces, salen a las de 6 a 7 y media. Y a las 7 y media, 8, regresas al salón de clases a las 10, 11 de la noche. Si vas a ir cuatro días a MIT, pues hay que aprovechar. Segunda noche, llegamos a la cena y había barra libre. Decimos, ¿cómo que barra libre? Si ahí no nos dejan tomar. Ya no hay clase hoy. Y decían, no, no, sí hay clase. Pero no se preocupen, barra libre, éntrale. Entonces, ya te imaginas, 70 emprendedores ya, amigos. Pues empezamos la cerveza, el vino y no sé qué. Ya empezamos a divertirnos. Y de repente acaba la cena y dice el profesor, en este caso, en ese momento el profesor, y dice, por cierto, vamos a ir a hacer un de clase como hasta las 2 de la mañana. Entonces, tráganse chupe suficiente para las 2 de la mañana. Entonces, ¿cómo diciendo este güey está loco, no? Pues cada quien agarra un six pack de cerveza, un par de botellas de vino y vámonos a la sala, ¿no? Entonces, entramos todos a la sala llenos de alcohol. Cierra la puerta, Vern, y dice, a ver, todas las empresas exitosas estuvieron muertas una noche. Y el emprendedor se fue a dormir pensando que ya, al día siguiente no iba a pagar nómina, iba a perder su cliente más importante. Algo iba a pasar y su empresa estaba muerta. Y gracias a tu determinación, tu empresa está viva. Entonces, esta noche, esta clase, se llama La Noche de las Muertes Vivientes. Tienen que ir todos a pasar al frente y platicar su historia cuando su empresa estaba muerta y qué hicieron para dar la vuelta. Y fue de 8 de la noche a 2 de la mañana. Lloramos, gritamos. Ya te imaginas las historias que hubo ahí. No, me tocó historia de mi socio me robó y con pistola en la cabeza. Hasta, ya estaba a punto de jalar el gatillo, me acordé y me di cuenta de las estupidez que estaba haciendo. Pero, dicen los emprendedores, eso es el drama. Pero Vern dijo, la única forma de que entiendan que tienen que hacer es que escuchen de todos los demás que le han pasado igual o peor que tú. Y cuando oyes a los emprendedores que tú admiras y respetas en este programa en MIT, 70 emprendedores, y platican, tú eres, oye, güey, no estoy tan mal. O sea, no, no, es parte de. No, y sabes que es lo interesante, Daniel, que incluso ahorita te lo comentaba yo en previo, nosotros tenemos la mesa de masterminds, casi de problemas de negocios no hablas, sacan muchas historias y situaciones y el equipo te ayuda y también te sientes que eres uno más, o sea, que no estás solo. Cuando a veces crees que ese fracaso te aísla y que todo el mundo te ve mal, y hay un montón como nosotros. Es que esos son los masterminds, para eso sirven. Claro, claro. Mira, yo siendo, llevo, llevo siendo emprendedor por 21 años y llevo estando miembro de IO por 20 y de YPO por 3. Y lo más importante de IO y YPO es una cosa que le llaman foro. Y en el foro te juntas con un grupo de 8 a 10 emprendedores todos los meses, unas 4 horas, y nos ayudamos a resolver problemas. Claro, claro. Y mira, yo tengo ahorita dos foros y regreso a MIT todos los años. Llevo 19 años yendo a MIT todos los años. Por 4. Este fue el primer año que no fuimos. Hicimos un par de cosas virtuales, pero no pudimos ir. Primera vez que cancelamos. Pero siempre hay uno quebrado. Siempre hay uno divorciado. O hombre o mujer. Siempre hay un hombre o mujer divorciado, tal. Siempre hay uno con problemas de niños. Algún hijo con drogas o alcohol y tal. Uno que se acaba de morir su papá o su mamá. Otro con, o sea, todos siempre. Salud también, que es otro tema común. Otros que no pueden ir porque están en el hospital, porque hay un saludo. Entonces, pero es la vuelta a la vida. Es normal. Pero cuando estás tú en tu burbuja, crees que todo lo que te pasa a ti es único. Y estás bien mal. Y cuando bastas, costa los años eso. Espérame tantito, eso es normal. Y siempre que alguien llega golpeado, todos los demás le echan la mano. Oye, nunca has oído la broma de que llegas a una reunión, sacas tus problemas y todos empiezan a contar los suyos y mejor te llevas los tuyos. Y dices, los míos son menos malos. ¿No lo habías escuchado? Sí, dices, mejor me llevo los míos porque esos están peores. De hecho, por cinco años, llegó uno con cáncer. Dijo, estoy con cáncer terminal. Ya me eché toda mi lana. Entonces hicimos ahí un, levantamos lana, levantamos ochenta y tantos millones, digo, ochenta y tantos mil dólares para ayudarle a pagar los, 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 los médicas. O sea, así fue. Historia de Anduro. Y el cuate se murió a los dos años. O sea, pues todos estamos igual. Es la realidad de la vida. Y entre más las aceptas, menos las sufres. Sí. Entre más las aceptas, puedes ayudar más a los demás. Incluso una de las cosas que estábamos platicando ahorita, y que tú hablas, que ahorita que vamos a entrar de Skating Up, del drama, hay mucha gente que planteaba dramas, ¿no? Entonces nosotros lo que les decíamos es, a ver, a ver, dejen de ver el no, el por qué, el problema. Vean la situación. Tienes tres opciones, toma una. Y este, y esa simplicidad a veces nos cuesta trabajo tomarla, porque estamos tan enfatados en el problema que no volteamos a ver soluciones tan sencillas. Sí. Cuando estás en el problema, lo ves tan negativo y te ciclas en una cosa que no ves las opciones. Pero bueno, los masterminds para eso son importantes. De hecho, una historia muy padre. Un día estamos en un mastermind, en un foro de I.O., en Austin, y había un emprendedor que tenía un negocio, que la verdad era un negocio difícil, y el cuat es lo único que sabía hacer, y lo iba haciendo muchos años, y cada vez llegaba con problemas y problemas y problemas. Y había otro, que era un inversionista de Venture Capital, de Private Equity. Y de repente, el cuat platica sus problemas, y cada uno le está diciendo o recomendando qué hacer, y de repente llega el Venture Capital, se la cae viendo y le dice, ¿no te ofendes? No. Vende tu chingada. En el mundo, nunca hubiera invertido en él. Y este emprendedor se pone, hasta se enoja. Dice, ¿estás loco? ¿Lo único que sé hacer? Y le dice, pero ya te diste cuenta que llevas 20 años sufriendo, tu empresa nunca va a dar. Correcto. Píndela ya. O sea, realmente, ya déjate quejar, ya salgo. Y es un negocio que nunca le debe ir bien, es un negocio que está muy difícil. Cámbialo, ya. Y dice el emprendedor, y se enojó, le gritó, tal. Al mes regresó y dijo, ya, mi negocio lo voy a vender, ya me di cuenta que mi vida vale más. Y hay muchas cosas que puedo aprender a hacer. Pero necesitas cosas así para que te rompan. Te apegas tanto a tu idea que te quieres morir con ella, y a veces literalmente te mueres con ella. Y es justo en estos tiempos, y ahorita lo vamos a hablar un poquito, pivotear también no es malo. Y a veces se quedan pegados. Es el mejor momento para pivotear. Claro, claro. De hecho, yo, de noviembre, yo empecé un cambio importante en la empresa en noviembre, y lo acabé más o menos en mayo de este año. Pero ya lo había empezado en noviembre. Hoy mi empresa gasta 30% menos que el noviembre pasado. Cierto. Y gastos variables a la mitad. O sea, no es la cantidad de gastos variables que pusimos. Es el momento perfecto para hacer cambios estructurales en tu negocio. No, hombre, ahorita estamos el mejor trimestre en la historia, pero por nunca. Pero creo que parte del proceso es aceptar ese cambio y reinventarte. Porque mucha gente se quedó pensando en voy a esperar. Y yo creo que, por ejemplo, en tu caso, que yo estoy en la historia, es no, no, cuestionate todo y reinventate todo. O sea, y ahorita es cuando salen las mejores ideas incluso. Yo con mi equipo, para que te des una idea, todo esto pasó el 11 de marzo, donde realmente se tronó, ¿no? El, creo que 14 y 15 fue fin de semana, o 13 y 14. Le dije a mi mujer, mi amor, necesito dos días. Necesito meterme a estudiar, necesito entender, a ver qué voy a hacer, porque esto va a cambiar el mundo. Y me metí dos días, puros YouTubes, entrevistas, noticias, leí algunos libros que hablan de tendencias y demás. Me levanté el lunes, y le grabé un video a mis empleados. Le dije, oigan, esto se va a poner muy feo. No sé si la vamos a sacar los siguientes tres meses. Es la realidad. Va, el mundo va a cambiar fuerte, los siguientes tres meses van a estar muy duros. No sé si vamos a sobrevivir. Entonces, me voy a poner a hacer un objetivo, un plan para sobrevivir. Pero en cuanto el plan que esté jalando, voy a cambiar mi mentalidad, a duplicar la empresa. Porque me dicen, ¿por qué? Si está muy mal todo. Digo, sí, pero si no desaparecemos, el mercado va a estar espectacular. Si salimos de esta fortalecidos, el mercado se va a duplicar. Educación en línea está explotando en el mundo. Y sabíamos que iba a explotar. Pero el problema era salir vivos. No teníamos el cash para salir. Correcto. Entonces, dije, voy a hacer cambios fuertes. A la semana, hablé con abogados y contadores tal, y dije, a ver, lo mejor que puedo hacer es correrlos a todos. ¿Cómo? Digo, a ver, espérame. Por ley, en México, si te corro, te tengo que pagar tres meses. Es la única forma que puedo garantizar tu salario sobre cualquier otro pago de proveedores. Entonces, si te invas a este documento, estoy obligado a pagarte tres meses. Correcto. Y entonces, garantizo tus siguientes tres meses de salario. Y te pido que te quedes a trabajar. Y si le damos la vuelta, te vuelvo a contratar. Pero si me firmas contrato, tu pago va por arriba de cualquier otro proveedor. Todos firmaron, y todos se quedaron a trabajar. Y como ando... Eso habla muy bien de la confianza que tienen contigo y tu liderazgo. Disculpa que te lo diga, pero tengo que decir porque es así. Y a los dos meses y medio, empezaron los números a cambiar mucho. Les hablé a todos y les dije, ya cambió mucho, firma en contrato otra vez, y te voy a garantizar tu... ¿Cómo se llama? Tu historia. Antigüedad. Antigüedad. Pero ahí te das cuenta del equipo. O sea, les hablé con la verdad, les dije cómo está, los protegí. Totalmente de acuerdo. Y todos se quedaron con salida íntegro. Oye, Daniel, pero mucha gente trató de manejarlo como que no decían, generaba incertidumbre, y es peor porque no tenías el compromiso de la gente que se moría por ti, o por nosotros, porque era el mismo barco, y en lugar creó una onda muy mala y falta de comunicación. Yo creo que lo que tú acabas de decir es muy cierto. El equipo y la comunicación. Yo siempre le digo a la gente, no te escondas. Claro. Emprendedores y emprendedoras, cuando las cosas están muy mal, nos escondemos. En una pandemia todos estamos mal. Entonces, no te escondas, aprovecha. Es correcto. Y me pasó, hablando con empleados de clientes, me decían, mi jefe está, o mi jefa, están en la casa, no hablan con nadie, o sea, no he escuchado de ellos, he visto dos, tres mails en dos meses, no sé nada. Se aíslan también. O sea, a mí una vez un jefe me dijo hace muchos años, dijo, Mario, mientras más arriba estés, más solo tienes que estar. Y yo no creo eso, yo al contrario, creo que mientras más rodeado o arropado, mejor te va, tomas mejores decisiones. Pero es cierto, la gente entre más arriba está, más solo se siente. Yo siempre digo, que los dolores más fuertes de los emprendedores, es la soledad de estar hasta arriba. Correcto. Pero para eso existen otros modelos, y hoy muy comunes, y tú lo acabas de mencionar, tenías un mentor, coaches, comunidades que nos podemos arropar, como lo que decías, o sea, porque tampoco se vale morir uno solo. No, totalmente de acuerdo. Pero la realidad, es que muchos, se mueren solo porque no saben. Porque no saben, sí. Y a mí eso, gracias, tuve mucha suerte, me tocó en I.O. De hecho, muy interesante, yo estaba de emprendedor con Patagon, empezando a crecer, ya tenía 80, 100 gente en la oficina, yo estaba muy chavo en mis 25, 26 años, y un día entra una empleada a mi oficina, y me dijo, perdón, pero no sé qué hacer, la verdad, no sé qué hacer. Me dijo, oye, mi esposo es emprendedor, y es miembro de esta organización que se llama Entrepreneurs Organization, y te quiero invitar, pero pues te quiero pedir a Autovisión que me dejes que te invite. Le dije, por favor, me encantaría, ¿no? Pero así entro a mi oficina y me dijo, oiga, jefe, se le está pasando a usted muy mal. Sí, sí, y a veces, a mí me decía una de mis, mi asistente, que me cuida un montón, me dice, Mario, cuando tú llegas de malas, se nota, permeas, y tú a lo mejor no lo quieres transmitir, pero tu vibra está ahí, y cuando llegas de buenas, todo el mundo estamos de buenas, entonces, ¿cómo te ayudamos? Entonces, es una buena, es un buen aprendizaje. Tenemos la historia de la ensalada, para que te des un día, un día te estaba pasando muy mal, y yo estaba en una dieta especial, necesitaba comer verduras, digo, una ensalada de cosas verdes, y lo más así libre posible, ¿no? Y tuve un día muy pesado, tenía como 12 horas de trabajo, y no tenía tiempo para comer. Le digo a mi equipo, oigan, tráiganme una ensalada, y me dicen, ¿cómo? Le dije, puras cosas verdes, órale, ¿no? No puede explicar, por mucho hora en mi esta. Y de repente, llegó mi ensalada, y era un Tupperware, con pura lechuga, nada más, no aderezo, nada, o sea, lechuga, y un tenedor. Puras cosas verdes. Y grité, les grité, pero no tenía ni idea, estaba teniendo un pésimo día, tenía, trabajaba, tenía 12 horas de llamadas de Zoom, ese día, no tenía tiempo de comer, y digo, oigan, preocúpense tantito, y la verdad, grité, me puse muy mal, y le dije, oigan, ¿sabes qué? Necesito 10 minutos, me fui a caminar 10 minutos, regresé, y ya, entonces, ya le llamamos el momento de la ensalada, entonces, cuando no están mal, ahí viene la ensalada, es como, oye, qué buena anécdota, es como la palabra, que viene el estrés, y todos estamos entrando a días de ensalada, dicen, en la oficina, y sí, la verdad, reaccioné muy mal, pero bueno, todos se ven como ayudar a la gente, habíamos platicado muchas historias, así es, es el drama, eso es lo que yo le llamo drama, y yo aprendí una metodología muy joven, esta que platicó ahorita de Scaling Up, me cambió la vida, nadie te decía ser director o directora general, realmente, como que copias lo que sabes, y lo que ves de un tío, y lo que te dicen, pero nadie te explica, nadie, y ahí lo que realmente dice es, a ver, tienes que hacer tres cosas, primero dar claridad, y empieza Scaling Up, escribiendo un plano estratégico de una página, y te obliga, a toda tu estrategia que la tienes medio, con nubes y tal en tu cabeza, te obliga a escribirla de una forma muy clara y sencilla, es un proceso muy riguroso, un proceso muy duro, pero una vez que le escribes, es que tiene una claridad, totalmente, espectacular, y te obliga a escribirla en una página, para que no lo escribas, no, te avientas un business plan de 70 páginas, oye, que muchos al tener tantas ideas en la cabeza, no terminan aterrizando, entonces empiezas a maniobrar, como si fuese, por todos lados, y esto te obliga a enfocarte, de hecho, yo he implementado el one page plan, en empresas con 25 mil empleados, que facturan 1500 millones de dólares al año, y le dice, ¿cómo le hace una empresa de este tamaño? para poner una estrategia en una página, y le digo, nos sobraron espacios, nos sobraron espacios, entonces, se empieza con eso, y luego, tengo unas ciertas disciplinas de ejecución, pon prioridades, métricas, ritmo de juntas, tableros y demás, y un ritmo de juntas, para poder tomar más rápidas y mejores decisiones, y la verdad, me cambió la vida, y es mucho lo que enseño, y lo que coacho de emprendedores, entonces, si hay algo que me cambió la vida, de todos estos libros que hay atrás, y por cierto, tengo otro libro allá, y otro acá, si hay un libro que me ha cambiado la vida, a mí como emprendedor, es Scaling Up, oye, es el mejor libro, es muy bueno, es el top 3, pero sin duda, es el que más vida me ha dado, y es lo que más enseño, y luego, últimamente, estoy enseñando una, un curso que se llama Scalex, que ahorita lo estoy renombrando en inglés, a Impactex, voy a sacar mi libro de eso, el próximo verano, y lo estoy ahorita escribiendo, pero eso es lo que pasa, llegan emprendedores, de todo tipo de tamaños, y me dicen, ¿cuál es el libro más importante que tengo que leer ahorita? Digo, pues déjame, te hago como un doctor preguntas, quiero entender cómo estás, qué prueba tienes, pues, es como si te vas con el doctor, y dices, doctor, deme la medicina, estoy enfermo, deme la medicina más poderosa que tengo, espérame, pues traes diarrea, traes, o sea, ¿qué traes? ¿no? Y entonces, estoy haciendo un modelo, para que los emprendedores y las emprendedoras, empresarios y empresarias, puedan identificar dónde están, yo creo que las empresas crecen en etapas, yo también, y somos, digamos, como el ser humano, bebés, niños, adolescentes, adultos, perfecto, esa tienes una startup, y luego una grow up, o una empresa más familiar, boutique, y luego te ves una scale up, y luego ya dominas tu industria, y entonces estoy escribiendo un modelo, de cómo hacer todo eso, y por cierto, ahorita que estoy platicando de etapas, abajo va a haber una liga, donde pueden bajar unas láminas, que explico todas las etapas, y hay dos horas y media de contenido, para que puedan ver, gratuito, 100% gratuito, pongan nombre e-mail, y les va a dar gratuito el contenido, pero a ver, yo hablo que hay cuatro etapas, etapa uno es el startup, en etapa uno estás entendiendo qué hacer, qué haces, qué vendes, a quién se lo vendes, a qué precio, cómo lo empaqueta, más y demás, estás comprobando tu modelo de negocio, antes de empezar, tienes un plan de negocio, pero ya que empiezas, tu plan de negocio, cambia radicalmente, tienes que adaptar. Totalmente, es más, con la misma y ni se parece nada, no se parece nada, exactamente, entonces la primera etapa, es una etapa de reinvención, donde tienes que realmente, comprobar tu estrategia, y definir tu estrategia real, luego llegas a etapa dos, que es un grow up, y en etapa dos, estás más o menos, seis a quince empleados, y eso es lo máximo de empleados, que puedes manejar tú, sin poner tu primera línea de gerentes, y ahí, hay varias cosas que tienes que hacer, efectivo, es importante, empieza a tener un gasto fijo, tú tienes que tener efectivo, para mantener gasto fijo, si no se acaba tu empresa, se acaba el oxígeno, y dos, eres mucho más crítico del equipo, yo digo que en la primera etapa, tú no eliges a empleados, tus empleados te eligen a ti, la gente me dice, no, yo elegí a mi empleado, no hombre, el que está dispuesto a trabajar para ti, estás tan agradecido, que lo contratas, no te importa, si es bueno o malo, en etapa dos, tienes que ser mucho más específico, a quien contratas. Que muchos emprendedores, en México, corrígeme si estoy mal, andan en ese modelo, porque el modelo más grande de emprendedores en México, es de 10 empleados máximo, por ahí, creo que el 90, 95%. El 96% de las empresas en México, factura menos de 10 millones de pesos al año, y es porque está en etapa uno, o en etapa dos. Sí. Ok, para que te des un día, en México, la empresa promedio de ese nivel, debe de facturar entre 40 y 50 mil dólares al año, por empleado, de facturación. Ok. Si tienes 10 empleados, por 40 mil, facturas 400 mil dólares, o 18 millones de pesos. No, más bien, perdón, cuatro, ¿cómo está? 10 por 400, ah, no, son 800 mil, digo, 8 millones de pesos. ¿No? Y ese es el estándar en México, 96% de las empresas facturan menos de 10 millones de pesos. ¿No? Y luego, ahí tienes una adición muy importante. Tienes que escalar, pero realmente hacer una empresa que es un activo que puedas vender, o quédate con una empresa de lifestyle business. Yo creo que el mayor rendimiento por riesgo y flujo es un lifestyle business. Yo también. Yo tenía un lifestyle business antes de esto, que era mi empresa de consultoría, y mi mujer me dice hoy, me dice, Aniel, ¿traías mucho más dinero a la casa? ¿Tenías mucho menos problemas? ¿Dormías mejor? ¿Y traías mucho más dinero a la casa? Y le digo, sí, mi amor, pues estoy haciendo un activo, y el activo ya vale esto. Y me dice, sí, pero hasta que no lo vendas, no valen, o sea, no tomo nada. Y le digo, pues, mi amor, pero son los 10 años que me va a tocar escalarlo para hacerlo. Y me dice, ¿y si no ibas a escalarlo? Pues pierdo todo. ¿No? Obviamente, si la empresa te la llevas a 10 millones de dólares de ventas, él cambia radicalmente. La valuación explota, y la valuación explota, y te la compra quien quieras. Es muy vendible, tiene ya una estructura, comprobaste un mercado, comprobaste un modelo operativo, y ahí es donde la puedes vender, y realmente hacer un capital muy importante. Mira, hay un estudio en Estados Unidos, que le llaman el Freedom Point, ¿no? Ese punto donde ya hay libertad financiera. Y todos hablamos de, oye, ¿cuál es el número que tienes en la cabeza? En Estados Unidos, el Freedom Point es entre los 5 y 10 millones de dólares. Ok, interesante. Porque acá creo que es como un millón de dólares, acá en México. En México, es como un millón. Sí, en México, si tienes un millón de dólares en México, te vas a vivir a Cuernavaca, o a San Miguel, rentas una casa, y con tus intereses, vives perfecto el resto de tu vida. En Estados Unidos es 5. Déjame te explico por qué. Uno, tienes que, si la vendes en 5, pagas impuestos, y realmente te quedan como 3 y medio. Y luego, le puedes sacar 4% de tus ahorros anuales para vivir. y si le sacas 4 con el rendimiento de bolsa y bonos que ha habido en la historia, te dura 30 años tus ahorros. Ok. Entonces, para sacar el 4%, imagínate que te quedas con 3 netos. 3 millones netos por 4%, le sacas 120 mil dólares. 120 mil. Pagas 30 mil dólares de impuestos, porque tú no tienes que pagar impuestos de lo que le sacas, y te quedas con 90. Y 90 son como 8 mil dólares al año, digo, al mes, y ves en cualquier ciudad de Estados Unidos. Claro. ¿No? Entonces, así más o menos calculas. Pero me asusta, porque hablo con emprendedores y digo, oye, ¿cuánto es tu número? No, 20 y 50. Digo, ¿para qué? No necesitas más de 3. O sea, a ver, no te vas a comprar un barco, no te vas a comprar un avión. Claro, claro. ¿Sí me entiendes? En Estados Unidos, que es el país más competido del mundo, con 3, ya están. Te ayuda, te dura, for life. 3. ¿No? Entonces, pero eso es bien importante. Para llegar a 3, hay varias formas. Uno, un lifestyle business, por 15, 20 años, y le puedes llegar a 3. Sí. O, un, ¿cómo se llama? Una empresa que escales, que valga 5, 10 millones, y la vendas. Normalmente, para llegar a una empresa a ese nivel, recibes inversiones, tienes deudas, y socios. Entonces, normalmente, la empresa llega a valorar 10, pero lo tuyo vale 3 o 4. Claro, complicaciones, y eso significa dividir. Exactamente, pero bueno, así es el problema. Entonces, en ScaleX, lo que te ayudamos es que identificas en qué etapa estás, y te decimos exactamente qué tienes que hacer para pegar a la siguiente etapa. Pero lo más importante es que tienes que decidir, en etapa 2, si te vas a ir a hacer un scale-up, y arriesgarte los siguientes 10 años, o te vas a quedar con un lifestyle business, que a lo mejor facture 8 millones de pesos, netes 1 de ganancias, y en 15 años, te jubilas. En otras palabras, llegas al mismo resultado por diferentes caminos, pero te sirve, es un game changer para ti, en el aspecto de, dices, ¿para qué voy a ir a buscar este camino? No es lo mío, mejor me quedo acá y logro lo mismo. ¿No? En otras palabras, es así, Daniel. Exactamente. Pero el problema es, mira, di esta clase el marzo pasado, a un grupo de emprendedores acá en Estados Unidos, bueno, es un grupo de emprendedores de todo el mundo, muy grande, y di este curso, y a los 5 minutos que acabó el curso, me llegó un texto de uno de ellos. Es un emprendedor en Inglaterra. Es un cuate árabe que vive en Inglaterra. Y dice, Daniel, me acabas de cambiar el mundo. Dice, yo estaba en etapa 3 hace como 5 años, y se tenía 225 empleados, y facturaba 25 millones de dólares. Ok. Pero no tenía vida. Tenía deudas, no tenía vida, trabajaba 15 horas diarias, estaba yo con mucho sobrepeso, no veía a mis hijos, mi mujer estaba enojada. Como muchos. Como muchos. Me dijo, y un día tuve un breakdown, y empecé a correr gente, y limitar nada. Me dijo, hoy tengo 16 empleados, o sea, se fue de 225 a 16. claro. Pero facturo 7 millones de dólares. Y neteo 2 millones de dólares todos los años. Soy el emprendedor más feliz del mundo. Me tomo 2 meses al año de vacaciones, vivo donde quiero. O sea, mi empresa opera muy bien. y me dijo, si hubiera yo entendido tu modelo, hace 10 años, me hubieras ahorrado un divorcio, problemas con mis hijos, 30 kilos de más. Me dijo, no lo entendí. Y empecé a crecer, 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 hasta que tuve un breakdown. Que de hecho, no sé si conoces la historia de Ariana Huffington, o el cuate de Startup.com, que de hecho hay un documental, que se llama Startup.com. Kaleli Sasa, era un emprendedor en Nueva York. Ajá. Hizo una dotcom en los 2000. Y le pasó lo mismo a la fundadora de Huffington Post. Un día este cuate, está en su noche a las muertes vivientes, al día siguiente, tiene consejo, ha perdido un dineral, y sabe que el presidente del consejo va a renunciar al día siguiente. Y entonces, esa noche, muertes vivientes, no sabe qué va a hacer. Y dice que está en su cama, no se puede dormir, se va a su escritorio, como para ver, e-mails y tal, porque no puede dormir. Y de repente le da sed, y dice, voy al baño, digo, voy a la cocina por un vaso de agua. Dice que empecé a caminar, y le entra un breakdown, se cae al piso, y se queda en posición de feto, desde las 2, 3 de la mañana, hasta las 8 de la mañana, tirado en su corredor, en su departamento de Nueva York. Wow, en posición fetal. Sí, sí, un shock, y estuve temblando. Como de ataque de pánico, ¿no? Ataque de pánico, porque sabía que mi vida se acababa al día siguiente empresarial, y al día siguiente, renunció el presidente del consejo, y renunció todo el consejo, y se acabó la empresa. Wow, qué difícil. Entonces, precisamente para que no pase eso. Entonces, ¿qué recomendaciones podemos dar para el próximo año? Vamos a hablar de cuatro recomendaciones. Rehaz tu plan estratégico. Es muy importante que entiendas que hay una nueva realidad, y entiendas las tendencias nuevas del mercado. Hay tendencias como el, digamos, restaurantes, bares, cruceros, cines, van a estar afectados los siguientes 2, 3 años, y va a haber un cambio importante. Entonces, tienes que reajustar tu plan. Y luego hay otras industrias, como educación en línea, negocios digitales, por internet, que van a explotar. Entonces, haz un análisis de las tendencias, y rehaz tu plan estratégico. Haz tu plan estratégico, excepto tu objetivo a largo plazo. Quiero que confirmes tu objetivo a largo plazo, es correcto, y no pierdas tu objetivo a largo plazo. Esta empresa la hiciste por un cierto objetivo a largo plazo, y no lo pierdas. ¿Qué es lo que le llamamos el VHAC, o el MTP, el Massive Transformative Performance? Eso no debería cambiar. Quiero que lo ataques, que veas si con las nuevas tendencias cambia o no, pero ese no debería cambiar. Cuando te refieres a eso, te refieres como a la razón por la que hacen las cosas, que es lo que los mueve, la misión, porque es como lo que te mueve por dentro, y ahorita tuve mucha conversación. Gracias. Es el que no lo expliqué también. Pero el Massive Transformative Purpose, o el VHAC, es este objetivo a largo plazo, que está basado en qué te apasiona profundamente, por qué hizo tu empresa, en qué eres el mejor en tu mercado, y cómo haces dinero. Correcto. Y luego lo avientas a 25 años. Yo lo que digo es, a ver, es como tu estrella del norte. Normalmente tienes una estrella del norte, la vas siguiendo, y de repente te llega una tendencia y una crisis y un problema político y te empiezas a desenfocar y quieres en cualquier momento poder voltear arriba y decir, ah, por eso estoy aquí y te vuelves a realinear. Ese realineamiento es muy importante. Entonces, no pierdas de vista tu largo plazo. Rehaz tu plan estratégico, pero no pierdas de vista tu largo plazo. Luego, empieza por definir objetivos financieros y esto es bien importante. Nosotros, cuando llegamos a los emprendedores a hacer su estrategia, primero le digo, a ver, dame los KPIs y resultados de cómo se va a abrir tu empresa el próximo año si tienes un año exitoso. No, pues tengo que crecer 20%, tanto de profit, y me dan 5 o 6 números financieros. Dicen, si hago esto, tengo un año espectacular. Digo, perfecto. Primero determina los KPIs y luego hacemos una discusión de cómo vamos a llegar a esos KPIs. Correcto. Totalmente libre. Pero ahí, hay una cosa, la gente hace una cosa que se llama planeación estratégica. Nos creemos que es un grave error hacer planeación estratégica. Cuando tú estás planeando tu estrategia, en el momento que dice, oye, quiero llegar a 20% más de ventas, lo que sea, empieza a preocuparte por el cómo y no te deja soñar. Limita tu número, a eso te refieres. Exactamente. Pero ese, cuando dice, oye, quiero que sea 20%, pero empieza inmediatamente a planear cómo vas a llegar a eso, empieza a ver, no es imposible, no se puede, y empieza a meterte todo. Y autosaboteas. Pues yo le digo a la gente, tienes que dividir la decisión estratégica en dos. Pensamiento estratégico, definir qué tienes que lograr, y luego planeación y la ejecución, el cómo lo vas a lograr. Solo esa división te ayuda a tener una planeación mucho mejor. Totalmente. Primero, determina tus objetivos, qué tienes que lograr, y luego, cómo los vas a lograr. Oye, ya en el cómo me di cuenta que no puedo, está bien, vean a ajustarlos, pero el primero los divididos. Y eso es el mayor error que vemos cuando un emprendedor o emprendedora está planeando. planeando. Y luego, última recomendación, cambia lo más que puedas de tus gastos a gastos variables. Yo no sé cómo será el próximo año. Hay gente que dice que vamos a tener una recuperación espectacular y va a volar. Y hay gente que dice que vamos a tener una crisis muy profunda. Yo creo que va a ser una crisis profunda. Yo también. Yo también. Yo también. Creo que estamos viendo una parte nada más. O sea, viene todavía una cola. A ver, déjate explico como lo explicó un analista. Misaniel, cuando estás en la Tierra y te dicen oye, hubo un terremoto en el mar. Ya no pasó nada. No, espérame. La ola se tarda en replicar olas. Entonces, viene un tsunami y la gente tiene que subir a la montaña. Te da unas horas para que reacciones. Ahorita estamos entre que fue el terremoto y no nos ha pegado el tsunami. Yo así creo que estamos. Voy contigo. El terremoto fue la pandemia, los restaurantes que cerraron, tal. Apenas nos está empezando a pegar la ola. Yo creo que la ola nos va a pegar en 2021. Pero, te vaya bien o te vaya mal, si tienes gastos variables, vas a poder pasarla mejor. Entonces, por favor, cambia lo más que puedas de tus gastos a variables. Y creo que sumándole a eso también, yo creo que la gente tiene que salir, pushearse a salir de su área de conforto de lo que les venía funcionando, ¿no? Porque muchos también están muy apegados y me ha tocado hablar con muchos, doy algunas mentorías, algunos, este, de que no quieren ajustar mucho sus modelos. Se quiere, como siempre les digo, quieres hacer torta con sabor a otra cosa, pero sigues de una torta. Y a lo mejor los hábitos del consumidor, y no sé qué pienses tú detrás de eso, vienen bien cambiados. O sea, la gente, quitando que el internet creció, el e-commerce creció y a lo mejor se va a mantener grande, que no va a ser total, pero muchos hábitos cambiaron de la gente. Dramático. Dramático, es bien importante. Nosotros tenemos una herramienta que le llamamos el ST, en vez del Foda, portales de debilidades y tendencias. Cuando yo te digo, dame una oportunidad o una amenaza, me dice algo a corto plazo. Hicimos que el Foda te da miopía, porque solo ves a corto plazo. Si te pido, oye, dame una tendencia, volteas a ver a largo plazo. Le damos FDT, portales de debilidades y tendencias. Cuando haces una FDT, te vas a dar cuenta que el mundo cambió fuertemente en muchas cosas. Entonces, va a ser un plan en base a la siguiente realidad, no a lo que está pasando. Como pensar más allá, ¿no? Pensar más allá. Déjame, te comparto, que acá ahorita, en parte de mi presentación, les pongo un texto en el cual hay un joven que está tomando la presidencia de su país y que estaba al lado de un general y todo, y les pregunto, ¿quién es? Y muchos me dicen Kennedy y la realidad es que es Hitler. ¡Wow! Sí, así que ahí te lo mando. O sea, el texto está tan hecho que es igual, nada más que, si no le ponen la fecha, pueden ser cualquiera de los dos. Y entonces, lo que le digo al equipo que los estuve entrenando es que muchas veces creen que con la información que tienen toman esas decisiones y es la correcta y con la misma y no. Entonces, hablando de lo que decías tú de la miopía, es tomas decisiones en base a tus verdades, a tus creencias y no era una verdad absoluta, una manera de decidir correctamente, pero hay que decidir, ¿no? Sí. Entonces, y eso es algo que ahorita comparto contigo porque dices, oye, mi decisión, mi SWOT y todo eso por acá. Sí, pero lo estás tomando con tu realidad. O mucho emprendedor que me habla en acá, ayer teníamos una sesión de trabajo y decía a alguien, es que hoy no tengo dinero, hoy no tengo dinero. Le decían, pero que no tengas dinero hoy no significa que no vayas a lograr tu objetivo. ¿Cómo le hacemos? Entonces, como que se limitan por su presente o lo que los está agobiando hoy y no voltean a ver para allá que creo que lo que tu modelo sí les ayuda en cierta forma a salirse de ese agobio o drama del día a día como lo decías tú para ver una visión mucho más a largo plazo. Exactamente. Y qué bueno que estás enseñando eso. Se me hace importantísimo para los emprendedores para que puedan tomar las decisiones con mejor información. Normalmente tomamos decisiones con muy poca información. Muy poca data. O nos sentemos con tener mucha data y nunca vamos a tener la suficiente, la neta. O sea, porque ahorita en unos casos hay demasiada data. Entonces, también no te la vas a pasar analizando todo el tiempo porque caes en parálisis. Entonces, pero no, súper interesante. Pues entonces, esos son los consejos. Es retomar para recapitular. Sería retomar nuestros. Rehaz tu plan estratégico. Lo tienes que hacer, tienes que analizar y sentarte a pensar. Dos, no pierdas tu largo plazo. Bien, bien importante. No pierdas tu largo plazo. Correcto. Este, gastos variables. Lo más que puedas hacer gastos variables. Es bien, bien importante que te vaya bien, le vaya bien en la economía o le vaya mal, tú puedas pasar lo mejor posible. Una crisis es como si fuera un bosque que se quema. Un bosque tiene árboles muy grandes, fuertes y tal y de repente tiene un chorro de hierbas y entonces llega el fuego y se quema todas las hierbas chiquitas y deja los árboles grandes. Se queman algunos árboles porque estaban débiles, tenían demasiada deuda o estaban un poco secos o tal, pero luego viene el fuego, se quema toda la hierba, uno que otro árbol, pero luego los árboles que se quedan, sí se quedan medio golpeados y tal, se quedan con todos los nutrientes y todo el agua. Entonces, cuando pase, que va a pasar, el ser humano siempre tenemos crisis porque nos vamos en péndulos, nos vamos de forma así. Entonces, gas variables, la vas a sacar mucho mejor. Oye, Daniel, y pudiésemos incluir en esa parte algo que yo les comentaba al equipo de acá, del Mastermind, que es automatización, incluirías eso. O sea, ¿qué tanto puedes super eficientar que te lo haga una máquina? En lugar de tener tres tipos manejados tus redes sociales, o sea, ¿cómo hacerlo? Eso estaría en la parte de variables. 100% a ver, cuando es algo automático y tienes un proceso, cualquier persona lo puede correr o es más, una máquina lo puede correr. Correcto. Y eso te reduce tus gastos físicos. O sea, si puedes hacer la inversión para que alguna máquina o algo que haga algo automático, reduces dramáticamente, tus gastos fijos. Y por eso te lo pregunto, Daniel, porque ahí quería tu punto de vista, porque mucha gente hoy está diciendo debo invertir, o sea, yo creo que a veces hay que invertir ahorita y mucha gente está diciendo no, no quiero invertir porque la cosa está dura. Entonces, invertir en automatización, invertir en eso es buena inversión ahorita. 100%. A ver, la gente me dice, oye, la deuda es mala. Espérame un tantito. La deuda a veces es buena. Oye, voy a inventar. Oye, ¿puedo sacar un préstamo? Que voy a comprar una máquina para hacer este proceso que se haga miles de veces y me va a costar 5,000 pesos de interés al mes, pero le voy a gastar, le voy a quitar 20,000 pesos de gasto. Correcto. Buenísima. Apalancamiento. Buenísima la deuda, pero le invertiste en un activo que te va a generar eso. Oye, voy a sacar deuda para irme de vacaciones a Cancún. Malo. Por favor. ¿No? Sí. Totalmente. Pero la deuda es buena. Entonces, la inversión hoy es buena. ¿Qué vas a hacer con inversión? ¿Qué vas a invertir? Oye, voy a invertir en una máquina que me va a reducir gastos fijos por 20%. ¡Métele! ¡Duro! Con estas tasas de intereses. Lo que yo sí creo, con esta tasa de interés, vamos a empezar a ver un boom de bienes raíces. Yo creo que tiene que haber un enfriamiento de la economía. Algo tiene que pasar. Pero después de que se enfríe, va a haber un boom de bienes raíces espectacular. Sí. Porque te vas a poder sentar antes de un proceso de inflación. Te vas a poder sentar de un bien raíz con tasas al 3 o al 4% a 30 años. Sí, yo también pienso en eso. Es más, si logramos ajustar nuestros negocios a la nueva realidad, llamémoslo así, que ya ni siquiera no es la realidad, vamos a salir muy fortalecidos. Es como una carrera de Fórmula 1, ¿no? Como que te metís. Es más, todos se metieron a pits y el que haga mejor trabajo va a salir ganando. 100%. Muy bueno. Qué buena analogía. Todos metimos a pits. El que haga lo mejor trabajo y lo haga más rápido va a salir mucho mejor. Va a salir, sí, y el que ajuste bien el coche, ¿no? Porque cambia las llantas a mojado y todo. Para mí es, es como lo estamos viviendo hoy. O sea, estamos todos en pits. Estamos todos en pits. Ahora sí. ¿Cómo lo inviertes? ¿Cómo lo inviertes? Porque yo ahorita me he preparado, Daniel, o sea, he estudiado, he aprovechado cada minuto en lugar de ver Netflix, ¿no? Entonces, de alguna manera. Tanto como ahorita. Sí, igual. Nunca he leído tanto como ahorita. Es impresionante, pero bueno. Pues esa es un poquito la idea y no sé si queramos, o quiera cerrar con algo más. Es por Riley. ¿Qué es acá con nosotros? ¿Qué es verdad? She's a my rock star friend. Hello. How are you, Daniel? How are you? Daniel, I think you don't look so good with books, fine. You need an ocean behind you. I told Mario that I'm really, really jealous. I'm in Toronto with snow and I turn the beach in Costa Rica. I have had my best infomercial success in Toronto and I sell, yeah, in my home shopping where you get you to get you to do one of these. What are those? What's that? You know, we're doing this all day. It changes everything. It changes your state, makes you smile and gets rid of your belly. Send me one. No, no, where can I get one? I will. All right. I will. Thank you. Thank you, Mario. Thank you. Well, much fun, Mario. Oye, Daniel, muchas gracias. Fue un placer, un gustazo y gracias por todo y por compartir con la gente. Yo creo que, Murita, es cuando la palabra solidaridad está en la mesa y ayudarnos y quitando que me da muchísimo gusto hablar con alguien mexicano, con esta visión diferente que muchas veces es difícil de encontrar, Daniel. A veces, cuando haces algo, sales, dices, no, no se puede y tú estás claramente demostrando que sí se puede y eso te felicito y te lo agradezco que nos compartas tu sabiduría. Gracias, encantado. No ha sido fácil. Llevo muchos años, llevo fuera de México 19 años y he tenido momentos muy negros. Hay que aceptarlo. Y te superentiendo, yo viví en Mérida y ahorita vivo en México y a veces no lo entienden porque dices, oye, ¿cómo se fue? Y todo. Y sí te cambia la vida en muchas cosas para bien y para mal, ¿no? Exactamente. Pero bueno, pues muchas gracias, Daniel, por todo. Te lo agradezco. Seguimos en contacto y por ahí pasaré tu información para toda la comunidad para postearlo, por ahí, para que todo el capítulo que le eche esté a la mano de cualquiera que quiera, que creo que es una grandísima herramienta para cualquier emprendedor, ya sea que esté empezando, ya sea que sienta que su vida se le está yendo y que pueda retomar porque hoy son tiempos de replantearnos, ¿no? Así que creo que la herramienta de Daniel es fabulosa para hacerlo. Pues muchas gracias, Daniel. Gracias, Mario, por la invitación.